En plena calle Morelos, calles antes de llegar al centro, se suscitó un choque por alcance, participando dos vehículos de empresas privadas, siendo necesaria la presencia de paramédicos de la JUR Roja para atender a José Salazar Arellano, quien resultara con dolores en el cuello y espalda, que para su buena suerte, solo fue necesario untarle un poquito de pomadita de la campana y todo quedó ya arreglado, pues según el diagnóstico que paramédicos dieran, mencionaron que no era necesario su traslado a un hospital y que solamente se untara una pomadita y listo, desde lo que si no se salvó ni uno ni otro, fue de ser llevados a la barandilla municipal, donde después de varios minutos de diálogo, los conductores de las camionetas llegaron a favorable acuerdo y que después de pagar una pequeña sanción, que por una o por otra tránsito municipal no salió perdiendo y le realizó una sanción por falta, ya sea de tarjeta de circulación, licencia, pero sin su boleta de infracción, no se fueron y se fueron rápido, pues tenían que sacar el día después de más de dos horas perdidas, así que para la otra tendrán más cuidado al manejar en pleno centro de la ciudad y ahora pico en que se hace un tremendo caos vial.